Es sabido que la palabra toiro viene de la palabra oiró. Oiró significa enseñanza. Ahora bien, en la toiro mismo existen montones de discusiones entre nuestros sabios. Si aprendemos de esta manera, aprendemos de la otra manera. Y en general hay una alhajá, una ley, una de las dos, tres, cuatro opiniones, lo que sea, es la que se sostiene en la práctica y el resto, por así decir, son descartadas. Pero uno de los asuntos más interesantes de jacíbes es, del pensamiento jacídico, que incluso aquellas opiniones que no se sostienen como alhajá, como ley, también son los airoa, también son enseñanza. También tenemos algo para aprender de esas opiniones. Al respecto de nuestra parcha, encontramos en la sección de esta semana que Yehuda está parado frente a Yosef y Yosef se quiere quedar con Binyomen. Yohuda se hizo cargo, él mismo se hizo garante de su hermano Binyomen para retornarlo a su padre Yaskov. Entonces cuando Yosef se quiere quedar con Binyomen, Yohuda sale al frente y dice, yo me hice cargo de este chico. Yo me hice garante sobre este chico, y por lo tanto este chico, Binyomen, tiene que volver y yo me quedo en lugar de él, etc. Pero vemos acá el concepto de garante. En el Talmud hay una discusión sobre de dónde aprendemos que existe el concepto de que un garante puede hacerse cargo de una deuda. Porque en la toira no alcanza cuando dice, bueno, tiene sentido según la lógica de cómo funciona una sociedad, que existe un garante por una deuda, etc. En la toira necesitamos una prueba. Hay dos opiniones. Una opinión trae justamente esta idea de Yehuda. Por cuanto vemos que Yehuda se hizo cargo, se hizo garante frente a Yakoy de su hermano Binyomen, entonces entendemos que en una deuda existe el concepto de que un garante se haga cargo de pagar la deuda si el deudor por alguna razón no la puede pagar, etc. Hay otra opinión que dice que hay un versículo en Mishle, un versículo en Proverbios, que está en capítulo 6, el número 1, dice, Mi hijo, si vos te hiciste garante hacia otra persona, Por así decirle, diste las manos y por lo tanto ahora tenés que hacerte cargo. Y de ahí aprendemos la ley de garantías. Ahora bien, la laja es como la segunda opinión, que por cuanto el versículo dice que si te hiciste cargo, dijiste, soy oreo, soy garante, automáticamente tenés responsabilidad. Y la primera opinión que hablaba de Yehuda, que se hizo garante de Binyomen, esto es rechazado. Sin embargo, podemos aprender en esta misma discusión el por qué justamente cada uno trae una prueba diferente y qué podemos aprender de la primera opinión, que habla de que el concepto de garante tiene que ver con Yehuda. Y la idea es así, ¿cómo observamos a un garante? Podemos decir que el garante se hace cargo específicamente de una deuda, un dinero, una persona pidió prestado otro dinero, hay un garante de por medio, y si el deudor no puede pagar, el garante se hace cargo. Pero no es que su vida está subsirviente a esta deuda. Simplemente él tiene que pagar una deuda y otra cosa. Esta es una forma de ver las cosas. Otra forma de ver el concepto de un garante es que el garante está en lugar del deudor. El garante es como si él mismo hubiese tomado el préstamo, y él mismo es el deudor, cuando el deudor no lo puede pagar, etc. Son dos formas de ver. Bueno, entonces, de acuerdo a la primera opinión que aprendemos de Yehuda, que se hizo el mismo cargo de Binyomen, entonces entendemos bien, el garante, él es el deudor, por así decir. Por eso Yehuda se hizo cargo, con su propia vida, en este mundo y en el mundo por venir, como explican nuestros sabios, de llevar de vuelta a Binyomen. Su propia vida estaba en juego. Pero según la segunda opinión, que es Al-Ajá, es la ley, el garante solamente se hace cargo de una deuda. Una cuestión económica, financiera, lo que sea, el garante se hace cargo de esa deuda, pero no su vida está en juego porque el deudor no pueda pagar esta deuda. Esta es la explicación de las dos opiniones en el Talmud. Pero, de acuerdo a esta explicación, podemos observar un poquitito más en profundidad y aprender una enseñanza, incluso de la opinión que opina, que aprendemos la cuestión del garante de Yehuda, de la historia de Yehuda. Y la idea es así, ¿cómo se dice garante en hebreo? Oreb, Oreb significa garante, pero, Oreb también quiere decir mezclado. Y hay una regla, todo el pueblo judío somos garantes unos por los otros. Que esto tiene diferentes implicaciones legales, halágicas. Pero la cuestión es que no solamente somos garantes unos de otros, sino que estamos mezclados unos con los otros. Somos, por así decir, una misma cuestión. Y en esto podemos encontrar tres niveles. ¿Cómo es que el pueblo judío estamos siendo garantes unos por el otro? Estamos todos mezclados unos con los otros. Por un lado, cuando observamos el cuerpo de un ser humano, podemos observar que hay diferentes miembros, la cabeza, el estómago, las piernas, etc. Todos juntos son un cuerpo. La unión, por así decir, de todos estos miembros, todos diferentes. Porque no sirve tener tres cabezas y no tener piernas. Entonces, tenemos una cabeza y tenemos dos piernas. Todos estos miembros juntos hacen a una persona. Esto es un nivel de unión. Otro nivel de unión es que no solamente están juntos, sino que se completan y se complementan unos a otros. Porque, ¿qué va a hacer la cabeza sin las piernas? ¿A dónde va a caminar? Entonces, las piernas tienen una virtud frente a la cabeza. ¿Qué pueden llevarla para aquí o para allá? ¿Y qué van a hacer las piernas si no tienen una cabeza que las guíe? Entonces, la cabeza tiene una virtud por sobre las piernas, que puede pensar y decidir hacia dónde ir, etc. Quiere decir que todos son importantes y cada uno de ellos completa al otro para generar una unidad, por así decir. Esto es un nivel superior de unión. No solamente son un montón de miembros juntos, sino que se completan unos a otros. Pero hay un tercer nivel de unión, muchísimo más profundo. A pesar de que en el segundo nivel de unión se completan unos a otros los miembros, no dejan de ser diferentes. La cabeza es la cabeza. Y la pierna es la pierna, más allá de las virtudes que tenga cada uno y cómo completa al otro. Pero hay un tercer nivel de unión, que es que en la práctica hay un denominador común en cada uno de estos miembros. Y cuando uno logra revelar este denominador común, al fin y al cabo son todos iguales. Todos los miembros son parte de un cuerpo. Y contienen esta necuda, este punto común, denominador común, entre todos. Y en ese aspecto son todos iguales. Todos son un cuerpo. Como dicen nuestros sabios, que en el momento de la entrega de la toira, cuando el pueblo judío estaba parado frente al monte Sinai, si hubiese faltado, Dios libre y guarde un Yehudí, de los 600.000 hombres, etc. Si hubiese faltado uno, hombre, mujer, niño, de lo que sea, de las 3 millones de personas, Dios no hubiese entregado la toira. Porque el concepto de la toira justamente revela esta idea en el pueblo judío, donde somos todos exactamente iguales. Tenemos un denominador común que trasciende totalmente el cuerpo. Pero aquí justamente está la discusión entre estas dos opiniones de dónde aprendemos el concepto de garante. La primera opinión dice, aprendemos el concepto de garante de un versículo, el versículo dice que uno se hace cargo de una determinada deuda cuando uno dijo la palabra OREV, yo soy garante, etc. O sea, la palabra que dijo no importa. Porque esta opinión opina que físicamente hablando somos todos diferentes, somos todos separados, y uno no puede decir que la vida de uno está entregada a la vida de otro. Porque en general, las personas no están en este nivel espiritual de una unión tan profunda en la cual somos todos iguales. Y la toira habla del conjunto general de las personas, de las personas elevadas y espiritualmente santas, etc. De todos en general. Y las personas en general no están en este nivel. Pero la primera opinión que dice que aprendemos el concepto de garante de Yehuda y de cómo Yehuda se hizo cargo con su propia vida de su hermano Binyomen, opina que aprendemos el concepto de garante de esta idea tan profunda de la unión entre cada Yehuda, de uno con el otro. En que somos en la práctica todos la misma cosa. Tenemos un denominador común que cuando revelamos esto, en la práctica somos todos uno. Y el garante se hace cargo con su propia vida, digamos, de la deuda del deudor, etc. Entonces, vemos que incluso de una opinión que no es alajada, podemos aprender una forma de expresar la verdadera esencia de cada Yehudí, de un judío. Y no solamente la esencia en general y la unión en general. El Rebbe trae en una nota que cuando explica esta cuestión que incluso a quien es un transgresor absoluto de la Torah, por cuántos Yehudí tiene esta esencia y tiene este concepto de ajdus, unión entre cada uno de nosotros que podemos expresarlo en este concepto de arbus, de garantía, y que somos meurabim, en todos mezclados y al fin y al cabo una misma cosa. Que tengamos el juz, el mérito de poder sentir este ajdus, este nivel de unión en la cual en la práctica somos todos uno. No solamente estamos todos juntos, no solamente nos completamos unos a otros, sino que en la práctica somos una misma cosa y esto lo vamos a poder ver revelado con nuestros ojos de carne y hueso con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.